La noticia del momento. Buenas tardes en la red de UNITEL, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Emergencia departamental. El Comité Cívico convoca a una asamblea de la cruz en edad del miércoles. El rechazo al fallo del TSP. Insta la resistencia pacífica. La alcaldesa del alto convoca a movilizarse hasta que el TSP revierta su fallo. Desalojo en el abasto. Guardias municipales retiraron a los comerciantes que siguen asentados en los espacios públicos. Volvieron a la rotonda. Los comerciantes ambulantes del Plan 3000 aseguran que venderán en el lugar hasta que pasen las fiestas de fin de año. Rescatan a un menor. El niño estaba encadenado a una cama en su casa precaria ubicada en el Plan 3000. Su progenitor fue detenido. Joven denuncia agresión. Acusa a su expareja de subirla a su vehículo a la fuerza y de intentar abusar de ella. Los hechos ocurrieron en el Plan 3000. Atentado en Pakistán. Un ataque de talibanes en una escuela dejó nueve personas fallecidas y decenas de heridos. A las doce horas con cuarenta y cinco minutos, llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.